Esa que es la cruz, mi fe es el que reyes, mi amor es una tumba segura, tan como su vida es de cantar el sol. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura, tan como su vida es de cantar el sol. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura, tan como su vida es de cantar el sol. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura, tan como su vida es de cantar el sol. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura. Esa que es la cruz, mi amor es una tumba segura.